Hola a todos, hoy toca ruta, después de una semana de tener la bici y no poder pillarla, hoy toca reestreno, como ya puse en el vídeo anterior, tuve que enviar la bici a que me cambiaran el cuadro, por culpa de una fisura en el rodamiento izquierdo de la vialeta de la suspensión trasera, el cuadro es el nuevo, el del 2021, es un cuadro de una TM 140, que lo envié un miércoles por MRV, costó con la caja incluida y todo 50€ y al día siguiente ya estaba en la tienda, en Ibenbike, Valencia, buena gente, buena tienda, trato exquisito, siempre atentos, siempre cojan el teléfono, genial, y bueno un jueves la tenían ellos allí y al jueves siguiente ya habían hecho el cambio y ya tenía la bici en casa, sencillamente genial, tanto por la tienda, por Ibenbike, como por Cube, no se complicaron la vida, asumieron un fallo de un lote de producción, un fallo de diseño, lo que queráis, cambiaron el cuadro y punto, cuadro nuevo, así da gusto eh, en fin, ahora cuando tenga oportunidad, pararé y os lo enseño. Bueno, aquí la tenéis, la nueva bici, que no es nueva, solo el cuadro, como veis, eh, son los nuevos colores del 2021, pero absolutamente todo lo demás, es del año pasado, todo, a ver, un poquito más de cerca para que lo veáis, como podéis ver, Ibenbike, donde la compré, y un par de tonterías, así, una que le he puesto la bici, una de ellas es una funda de un, de una batería de un foco, y bueno, aquí guardo, nada, el, 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 el kit de herramientas, el, para cualquier tontería que pueda ocurrir en una ruta, y después, ya en un par de vídeos, ya lo puse, el, el soporte para el móvil, mirarlo en un, el vídeo, el último vídeo que puse, que os lo enseño, y ahí está, que aguanta como un campeón. Bueno, aquí la tenéis. ¡Ah, ike, poch, poch, apureta, apureta! ¡Ah, ike, poch, poch, pues, apureta! ¡Para puse! ¡No, ike, poch, poch, te puse! ¡Aní, ¡Eke, poch. ¡No, ike! ¡No, ike, poch, poch, putные, proje夢! ¡Nos y , o ibaos baştan para los comisiones, ¡Em infinito! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Pull! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Hey! Que me emociono Jesús ¡Ah! Bueno, esto me gusta más, ¿eh? ¡Ay! La he bajado. Al inicio de la bajada he puesto la gomita arriba. Ya se queda más corto. Me gusta más esto, ¿eh? Ya no va a hacer tanto tope, aunque le he puesto creo que son 250-260 PSI. Pero ya no llega tan abajo. Bien, bien, bien. ¡Uf!